Me parece fantástico lo primero que los medios de comunicación le estemos dando hueco a esta reunión porque normalmente hablamos de malas noticias, no le damos tiempo al pensamiento. No es de una minoría, no es algo elitista. Quizás los que vayan a la sala sí, pero la proyección pública de todos estos discursos me parece estupenda. Y luego sobre la frase, bueno, vosotros elegís por donde empezamos porque tenemos de todo. Por ejemplo, la que ha dicho Ponce, de esta que comentaba antes Miguel, él le dijo, cuando yo tenía 20 años la persona inteligente era el decrépito, luego el apuesto, el alto, era el tonto. Bueno, pues ahora la ciencia nos ha descubierto que es al revés absolutamente, que los pequeños somos tontos, bueno, él habla así, ¿no? En promedio, y que lo importante, y esto para mí es de verdad importantísimo, lo importante es mantener la salud física, no es por estética, es cuidarte porque es tu salud física. Pero vamos, tú ya lo decías los hermanos, lo de mensana en corpore sano, mensana en cuerpo sano, la mente tiene que estar en un cuerpo... Pero que no se ha querido, este es un cerebrito, es verdad que lo que él dice, No, pero vamos a ver, entonces, a mí, a Eduard, mira que yo soy admiradora de Eduard y me leo sus libros y me encanta lo del poder de la mente, pero tío, me ha dejado hecha por vos. Porque entonces, si tú eres feo, ¿qué hacen en el Congreso de Mentes Preclaras? Porque él no es feo, ¿quién ha dicho que es feo? ¿Qué pasa? ¿Que los feos eran antes y los guapos después no mentes? Él pertenece a la generación anterior, yo creo que ahora se refiere a la nueva generación. Yo sinceramente creo que en esta vida es inteligente el que se lo curra también, porque uno viene con mimbres, pero se las deja ahí anestesiado, y Eduard, vete por favor a Tarifa y mira allí a todos los surferos, que son guapísimos, a ver si puedes seguir dos frases seguidas de conversación con ellos. Bueno, pero luego ya tenemos que meternos en aquello que siempre... Pero también, no vamos a meter en aquello que han dicho siempre de la rubia, que es tonta. Que no, Irma, que yo lo que digo con esto es que no hay que generalizar. No, fijaos, fijaos mi caso. Ni cara a los guapos a los inteligentes, que se muera los feos... Pero que la salud física es muy importante, y que hay que cuidarse, y que no porque te cuides eres más tonto. No, cuidarse sí, otra cosa es el culto al cuerpo, Irma, que es que en el culto medio... Hay gente que solo hace eso, solo hace cuidarse el cuerpo. Bueno, y más guapos, más feos, más listos, o más tontos, otra conclusión es que dentro de unos años la ciencia hará que vivamos mil años. Y digo yo, ¿para qué? Mil años. ¿Para qué vamos a vivir tantos años, por Dios? ¿Cuántos coches tendremos que comprarnos? Sobre todo a partir de que da... Yo creo que si tienes que vivir tantos años, y en algún momento de tu vida enfermar y tener que curarte, y que sobre todo tu gente sufra por esa enfermedad, yo me borro. Yo si me dan a decir Irma, prefiero vivir varias veces. Yo me quedo con la teoría de la reencarnación. Vivo una vida cortita, luego vuelvo otra vez, me voy, vuelvo y así. Y mira otra frase, el problema del mundo no es la falta de recursos, sino la falta de conocimiento, de más tecnología y de más inteligencia. Yo creo que los recursos naturales son los que son, y luego la inteligencia está en el reparto y en qué uso se hace de ellos. El premio Nobel de Física hablaba ayer del medio ambiente y de la sostenibilidad, ¿hacia dónde va este mundo? Nos costaría muy poco ahora mismo mantener o garantizar que existirán esos recursos en el futuro. Hoy yo parece que hoy vengo en plan protesta, pues yo discrepo. ¿Me vas a hablar de tarifa otra vez? No, 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 es que, efectivamente, es que está todo ahí junto. Mira a Helen Fisher, la antropóloga. No, vamos a ver, lo que quería decir, en el tema del reparto de recursos, dicen que es cuestión de conocimiento, yo creo que en última instancia es cuestión de voluntad. Y de capitalismo, bien entendido. De voluntad. No de explotación. Es decir, ahora me toca hacer esto y lo hago, y no por interés. Mira a Helen Fisher lo que dice, la forma en la que nos comportamos influye en la persona de quien nos enamoramos. Y que si tú compruebas una persona casada, pues que lleva más de 20 años, ya sabe, ha llegado al sentido del cariño. Pero si es una persona que acaba de enamorarse, tiene mucha ansiedad y además coincide con algo que hemos hablado antes. Eso es lo que ha dicho nuestro abuelo de toda la vida de Dios, los fuegos artificiales que te tienen para arriba. Son muy emocionantes, pero te machacan. La montaña rusa, la montaña rusa. Te tienes que tirar el río, ¿no? Lo que hay una cosa, esta mujer, Helen Fisher, que es una antropóloga, a mí me gustó sobre todo cuando comparaba las rupturas amorosas con el dolor. Eso también está en la copla, ¿no? Me están doliendo los centros de tanto querer que a ti. Y luego, sobre todo, los perfiles de los que hablaba, ¿no? Dice que hay cuatro personas, exploradores, constructores, directores y negociadores. Y hablaba de Clinton y de su mujer. Y decía que Hillary Clinton es directora y Bill Clinton es negociador. Y que por eso tiene un perfil más sensible que el de ella. Y no distingue aquí entre sexos. Somos todos de alguno de estos perfiles. Más sensible que el de ella, pero ella ha tenido que tragar y también... Pero fíjate lo que ha negociado él para que no la deje ella después de aquello. A lo mejor eso la ha hecho ella fuerte y directora. A lo mejor ella en un principio era negociadora y después del mazazo dijo, ahora voy a dirigir. Está relacionado con la dopamina, con la testosterona, con todo eso químico, que nos supera muchas veces, que creemos que... Y el rechazo amoroso, ¿creéis vosotros que produce los mismos síntomas que el dolor físico? Totalmente. Eso es que el que lo probó lo sabe, vaya. Sí, mira, mira, mira. Pero lo decía López de Vega. ¿A qué se sale? A mí lo deja en blanco. Ya lo decía Alejandro Sanz, lo del corazón partido, pero partido chañico. Vamos, lo que pasa es que se recompone. Pero yo llego a una conclusión, Juan Fradela. Y es que estas grandes frases, que las leyes son frases grandilocuentes, es que ya no las decía nuestra abuela de otra forma. Ahí está. Las mentes brillantes realmente eran nuestras abuelas y estos se están copiando. Hombre, yo me propondría a todos nosotros, a los espectadores, un ejercicio para este fin de semana, ¿no? Si os dieran 20 minutos para hablar de algo, ¿de qué hablaríais? Pues yo creo que todos van a hablar de esto mismo. Mira cómo está toda la gente que tenemos aquí en el estudio, los médicos, los compañeros, todos están... El amor, el amor mueve montañas. O la desplaza. Uy, qué pena, podríamos seguir hora y cuarto más hablando de estas cosas, ¿no? Frases hay. Frases hay, sí. Y sabiduría también. A los 20 minutos se pierde la atención. Cada 21 minutos se pierde la atención. Tendríamos que trabajar solo 21 minutos al día, ¿no? O cambiar de tema, vámonos. Tenemos que ir, pues vamos. Buen fin de semana, Irma. Gracias, igualmente. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!